Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información tiene que ver con el ANSES, ya que informó que el lunes 18 continúan los pagos de jubilaciones y pensiones, asignación universal por hijo, por embarazo, asignación familiar por hijo, por prenatal y por maternidad, que tiene incluido el aumento del 20,87% por la ley de movilidad. También continúa el pago de las becas progresadas. Cabe destacar que este mes además se efectiviza el pago del medio guinaldo para pensiones no contributivas, PNC, jubilaciones y pensiones. Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo. Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla a jubilados y pensionados con documentos terminados en 0 y 1, cuyos haberes superen el monto mínimo. Asignación universal por hijo, por embarazo y asignación familiar por hijo, el lunes cobrarán la asignación universal por hijo, por embarazo y la asignación familiar por hijo titulares, con documentos concluidos en 5. Asignación por prenatal y por maternidad. Los titulares de la asignación por prenatal y asignación por maternidad, con documentos finalizados en 4 y 5, y percibirán el lunes su prestación. En el caso de las becas Progresar, el lunes cobrarán titulares con documentos terminados en 6 y 7. Repito, esta es información oficial del ANSES.